Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y yo voy a terminar de cubrir esta película porque está todo bien cuando los números... a ver, cuando los números del MCU dan bien siempre había una cobertura prácticamente diaria y ahora estoy viendo de que esta película es como que no se habla en los medios no se quiere hablar, se tira algún bolazo por ahí, pero ya ni siquiera se promociona, estamos en la tercera semana y creo que Disney ya la abandonó, entonces yo no la voy a abandonar y voy a seguirla cubriendo porque los datos son los datos y alguien los tiene que recaudar Entonces, ¿cómo está Thor Amor y Trueno en recaudación y en taquilla? Bueno, está mal, está mal, está en 283 millones doméstico, 46% y 322 millones a nivel internacional que es donde le está yendo mejor, llegando a 605 millones una película que realmente no veo de que esté funcionando, no tiene piernas, les voy a mostrar ahora seguimos en 4.375 cines, que es un disparate, es un montón de cines no está recaudando, la gente por estos números, la gente no está yendo a verlo estamos hablando 20 días, ya estamos en la tercera semana mañana se cumplen 3 semanas exactas salvo que consideren los preestrenos que sería hoy pero bueno, tenemos un desastre, desastre total de 69 millones que iba juntando en su apertura a 3 millones que está ahora esto es lo que está ganando con una caída de un 43,4% en comparación a la semana anterior si vamos un poquito, a ver, hoy estamos a Marte vamos al martes anterior, tenía 6 millones o sea que está perdiendo un 50%, era más o menos lo que había estimado de pérdida, un poquito menos en realidad, del 50% cosa buena, bueno, si vemos acá prácticamente se mantenía en un 50% y ahora estamos en un 45% de caída pero también es cierto de que lo que se está recaudando es mucho menos y lo que se está recuperando también 22% de recuperación prácticamente llegando el lunes a un bajo con una caída de 58,9% de 2.985.000 dólares y yo diría que esta película ya está prácticamente en la semana que viene se terminaría de fundar terminaríamos en una recaudación, creo, al martes que viene si estos números se mantienen de un millón y algo de recaudación por día esta película, así como lo veo, no va a llegar a 700 millones salvo que pase un milagro no me explico, sinceramente bueno, sí me explico lo que me explico es que el chiste se acabó el chiste de Thor, chistoso y gracioso se acabó, al menos del punto de vista del público esto no atrajo al público pero después vamos a ver posibles causas de por qué esta recaudación no es buena hay gente que me ha dicho no, pero la recaudación es buena ganó tanto en Estados Unidos no, no es buena mírenlo, lo van a ver esto no es bueno bajo ningún concepto y no toma en cuenta la gente que dice que esta película el costo, para recuperar el costo necesita 700 millones porque también como no pude encontrar causas o digamos una fundamentación de por qué esta película para cubrir el costo necesita 700 millones yo me quedé con 750 como mínimo considerando su costo de 250 millones que tuvo la película una de las películas más caras del MCU en solitario entonces por eso digo esta película es un fracaso porque la película más cara en solitario o de las películas más caras en solitario debería estar juntando fácilmente más de mil millones ¿está bien? estoy hablando de expectativa para mí si llega a 750 no es un fracaso si no llega a 750 que es el triple de lo que costó es un fracaso pero bueno desgaste del MCU cosa que se los voy a traer lo que ha sido el desgaste en películas yo les traje en series pero los voy a traer en películas y quería que vean un poco las tablas de distribución estas son tablas de distribución lo que ven ustedes en este color pastel, crema como quieran llamarlo es la distribución estándar mínimos y máximos esto debería estar por el medio si fuese digamos una recaudación promedio debería estar en el medio de esta zona ¿qué pasa? debería estar pasando ya los 300 millones debería estar en 325 millones por ahí sin embargo esto está en 283 millones en lo cual nunca 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 acá tienen el rango 299 con 378 a 432 418 ese es el rango por el cual debería estar esta película con lo cual no llega cuando hice digamos cuando traje los números previos esto estaba aproximadamente por acá si no me equivoco no un poco más por acá que iba bajando y una de las cosas que decía es esto como se viene comportando cada vez se está abriendo más de lo que sería el promedio y se está viendo a medida que va pasando el tiempo de que esto se está abriendo mucho más es consecuencia de que se preguntará es lo que yo me he preguntado al menos acá hay varias opciones ¿no? por qué esta película no funcionó la más fácil y la que le gusta mucho a Marvel es decir que hay un desgaste desgaste producido por el mismo Marvel en realidad que se veía venir o sea no hay que ser muy inteligente para saber que si sacas tres películas por año vas a desgastar el género más rápido y ahora también estás sacando series entonces bueno donde la calidad cayó con lo cual vos estás presentando productos y esto fue dicho por Kevin Feige esto no es mío en donde tenías que hacer proyectos que generalmente llevaban diez meses en nada prácticamente corriendo ¿no? sin posibilidad de pulir el CGI y sin posibilidad de pulir los guiones este bueno eso ha llevado un poco a abrirse el otro Thor ha sido utilizado como un chiste viviente ¿no? hay mucha gente que se quejaba del cambio que había hecho Teca Waititi en Thor Ragnarok esto podría ser consecuencia o no de que bueno la gente al principio dijo bueno está bueno esto de Thor pero en el correr digamos del tiempo no le pareció tan buena la película podría ser lo desconozco lo otro podría ser las múltiples peleas que ha tenido la compañía con digamos con la población digamos el problema que hubo con la ley de Florida podemos hablar de todos los escándalos que han salido de Disney el insulto sea sea base de fan o sea lo que sea o digamos o temas sociales ¿no? en donde se ha puesto demasiado activista la compañía en lugar de decir no mirá yo hago entretenimiento y bueno y estos temas la verdad no me quiero meter también podríamos achacarlo a la recesión que hay en Estados Unidos no llega a ser recesión todavía pero la crisis que hay en Estados Unidos también se podría atribuir a eso pero la realidad es que las películas del MCU están teniendo cada vez menos rendimiento la realidad es que Thor está recaudando muchísimo pero muchísimo menos de lo que se esperaba y creo que no podemos dudar de que estos números es muy difícil y voy a volver a la pantalla de los números porque con esto con esta recaudación al martes yo diría que esta película está condenada esta película está condenada a que ya no tiene piernas es prácticamente imposible salvo que algo pase que esta película llega a 700 millones ni digo 750 con este con esta velocidad de desplome que ven acá y con estas recaudaciones en bruto es extremadamente difícil pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto con esto con esto Gracias.